Tipo de jugadores de Free Fire Parte 2 El que se enoja y tira su teléfono porque no lo revive Vamos, vamos, puchica Espérate vos, se encontró Voy a levantar para tu hermana Por los flamas Por tu teléfono vos Ya no juego con ustedes Ay, mi hermano, se hubiera levantado su teléfono y lo hizo droga vos A la gran, solo porque no nos levantamos A tu hermana voy a levantar Al que no le dan permiso por jugar Free Fire Y lo van a levantar de la oreja Por fin me dejo jugar mi pata Cuantos años tenes y tan buenos, puchico ¿Qué haces aquí? No te dije que lo van a hacer leña Hoy sí, hoy sí Hoy sí lo van a moronguear Todavía le dije que no le damos juego Y Chocito Cerón Moronguear le van a dar en la casa El que nunca tiene que faltar El que hace emote, emote, emote Y no hace nada Y lo bajan a él Y ahí sí se enoja Dale, matalo, matalo, matalo Primera sangre No hagas emote A la la fugabos Es tu teléfono Deja de estar emote Sos tóxico, boy Aquí me llegaron los tres Deja de estar intoxicando Vení a ayudarme Me bajaron por lo que ustedes no hacen nada Mucha puchica, mano Yo haciendo el emote Porque él mira Acá anda pisando ahí Puchica, vos ustedes no hacen nada, mano Sos tóxicos El que tiene suerte Y con un giro de nueve diamantes Se saca casi todas las armas evolutivas Hey Puedo sacar esta Ay, ahí está Mira, me la saqué Mira, la escarga Al primer giro Mira Con nueve diamantes Con nueve diamantes Mira, yo ya tengo que tirarle una de quinientos Y no me lo da Voy a recargar Voy a recargar Voy a recargar, ahorita vengo Qué suerte Todas las armas me las he sacado con un solo giro No, me garena me quieren El que solo juega Free Fire Pidiendo y pidiendo Wifi Porque no tiene para la recarga Que sinvergüenza Hey Mua Mucha, vamos a comenzar a jugar Pues este Mira a ver Llegaron el Wifi a Miquillo Wifi a vos Si Eso no te cae mal de él Siempre que vienes a pedir Wifi Conectate vos Hasta aquí vuelo tu pobreza No, no Que desgraci Miquillo 12 Esa es la canoseña A la otra conectate vos Démosle ya Y una vez me voy a conectar yo Para no gastar el mío Yo también Todavía es que sinvergüenza Y hablando del otro Puchica Dame a mí también vos Lo que me faltaba mucha Tipos de jugadores de Free Fire Así que etiqueta a tu amigo el Free Fire Etiqueta a su amigo que va a empeñar el teléfono O la tele de su mamá Por recargar diamantes Hey Mua Jeje Tres 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 ¡Gracias!